Seguimos con más y es que sujetos desconocidos dispararon en contra de dos mujeres que se transportaban a una motocicleta en San Arate. Una de las víctimas falleció en el lugar del ataque. Como María Celeste Gámez fue identificada una mujer que murió a causa de herida de proyectil de arma de fuego que recibió cuando se conducía a bordo de una motocicleta en una de las calles de la zona 2 del municipio de San Arate en el departamento de El Progreso. Bomberos voluntarios fueron alertados del incidente por lo que se presentaron al lugar constatando que se encontraban dos mujeres verificando que una de ellas había fallecido y la otra presentaba heridas de proyectil de arma de fuego por lo que la trasladaron al Hospital Nacional de Guastatoya donde quedó internada. Testigos expresaron que fueron atacadas por individuos que se conducían a bordo de una motocicleta.